SLEXPO Hace unos días SLE España celebraba en Barcelona las SL Masters de League of Legends, dentro del evento SLEXPO, en el que entre otras cosas se pudieron ver el torneo internacional CSGO Invitational, con algunos de los mejores equipos del mundo o el primer torneo oficial de Rainbow Six SL Masters que se celebra en España. Dentro de la competición oficial de League of Legends pudimos ver algunos de los mejores equipos del panorama actual, entre los que destacaban con brillo propio las formaciones de Giants, Emonkis, G2 o Basconia. Nixerino que quiere matar haciendo Gomi que consigue matar a Miniduke, que es una de las fuentes de daño de este equipo. Carbono que la ha cazado de la esternación no puede matar también. Nixerino quiere pasar la escoba. ¡Toma ya que guantazo se ha llevado Sou! Precisamente el campeonato se midió con estos cuatro equipos, que se vieron las caras en las semifinales, en las que Giants se impuso 2-0 contra Emonkis o Basconia acabó derrotando 2-1 la formación patrocinada por Vodafone. ¡Diamont se lleva el kill y victoria para Basconia! En la tensa final en las que se midieron las caras Giants y Basconia, la suerte estuvo a favor de la segunda formación, que se alzó con el trofeo por un sobrado 2-0. Un nuevo hito para la historia de los eSports, que demuestran que la competición sigue sumando adeptos hoy en día en nuestro país, concentrando miles de usuarios en cada una de las competiciones oficiales que se celebran en nuestro territorio. Hasta aquí todo por hoy, próximamente nuevos reportajes en Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!